Inunda su vida, Señor, inunda su vida, Señor. Señor, pues tú eres la fuente, la fuente de vida, inunda su vida, Señor. Señor, pues tú eres la fuente, la fuente de vida, inunda su vida, Señor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ayer hablábamos sobre qué era, re qué, reencender la llama, buscar el primer amor, ¿verdad? Que se nos desvió el primer amor. Ahora vamos a decir, avivando la llama de Pentecostés para un tiempo nuevo de misión. Anoche, después que yo llegué a casa, a las 12 de la noche, hora de Chile, 10 de la noche, hora de Panamá, yo hago un live, eso que es verdadera como ustedes, es una transmisión en vivo en Instagram. Y hay muchos jóvenes que en ese momento se conectan a esa transmisión y hablamos sobre uno de los discursos del Papa en Panamá. Y el Papa decía que había que despertar a la iglesia, redescubrir a la iglesia. Pero hoy también la renovación carismática tiene que despertar. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Yo les decía a los jóvenes anoche, aquella, aquella metáfora que hay de aquella madre, ¿verdad? A la madre Leona que vio que sus hijos, los cachorros, estaban muertos, ¿verdad? ¿Y qué hizo la madre? Rugió con tanto poder, ¿verdad? Que despertó a los cachorros. Hoy la iglesia necesita un rugido de cada uno de nosotros para despertar. Y más ustedes, la iglesia de Chile. Y vamos a hablar concreto de la iglesia de Chile. Hay una sola situación por la que yo envidio a la iglesia de Chile. Una sola situación. Yo no envidio a la iglesia de Chile por los problemas que han tenido. Pero ¿saben qué sí envidio de la iglesia de Chile? Que la iglesia de Chile tiene que salir fortalecida y rejuvenecida en estos momentos difíciles. Y es en las persecuciones, en las dificultades, cuando el cristianismo tiene que salir adelante. Y la iglesia de Chile tiene que florecer ahora más que nunca en medio de estas dificultades. Eso les envidio yo. Porque es que la gente se queja, ¿no? Ah, es que mire todo lo que ha pasado, que fulano, que sultano, que mengano. Pero a veces vivimos despabilados. Con un cristianismo. Los cristianos somos como la Coca-Cola. ¿Ustedes han visto el proceso de la Coca-Cola? Hace años la Coca-Cola nada más era una, Coca-Cola. Y era normal, ¿verdad? Uno iba y tomaba Coca-Cola normal. Ya después, cuando vieron, se inventaron una Coca-Cola. ¿Cómo se llamaba la Coca-Cola? Light. ¿Verdad? Y se pasó un tiempo siendo light. Ahora, ¿cómo se llama la Coca-Cola? Cero. Así es el cristianismo. Empezamos normal. Nos volvimos light y ahora somos cero. ¿Sí o no? Nosotros no podemos ser como la Coca-Cola. No podemos ser como la Coca-Cola. Tenemos que levantarnos. Renovación carismática de Chile. ¿Quieren que les pida otro favor? ¡Rújalo! ¡Rújalo! ¡Rújalo para que esta iglesia de Chile se despierte y se levante! Y vuelve a ser esa iglesia floreciente donde el Espíritu de Dios aleteaba con libertad. Pero para eso necesitamos que ustedes aviven. Pablo le decía a Timoteo, recuerda el don que recibiste. A ver, hágase un examen de conciencia en este momento, lo decía el padrecito en la misa, un examen de conciencia. ¿Cuándo recibió usted por primera vez el bautismo en el Espíritu Santo? A ver, recuerde eso. Algunos dirán, ¡ay padre, ya no tengo memoria para llegar a tan lejos! Recuerde cuándo, ¿cuándo recibió su bautismo en el Espíritu Santo? Miren, ¿cuándo lo recibieron? Entre el año 70 y 80, levanten la mano. Los años esos, las décadas del 70 y el 80, miren. Algunos de ustedes casi, 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 casi van a la universidad ya con el grupo de jóvenes donde empezó todo, ¿verdad? Casi, casi, casi. Si no que no encontraron un vuelo para ir. ¿Cuántos son carismáticos en la década de los 90? ¿Recibieron el bautismo en el Espíritu en la década de los 90? Oiga, yo soy de los 80, yo soy ochentero. En el 2000, del 2000 al 2010, ¿cuántos recibieron? Y del 2010 a la fecha, ¿cuántos? ¿Y cuántos no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Oiga, ese cacuno vino aquí engañado. Sí, a ver, no hay ninguno por ahí. Bueno, recuerden ese momento. Uno levantó la mano, ¿verdad? Y allá otra levantó la mano. Tenemos que orar por estos hermanos para que, hay que rugir con estos hermanos este día, para que reciban la fuerza del Espíritu Santo. ¿Amén? Miren lo que significa avivar la llama, porque es una nueva misión, nueva. Pero hay algo en nosotros que no nos deja avivar la llama. ¿Trajeron el instrumento de trabajo? Sí. No. ¿Trajeron o no trajeron? Sí. Sí, ¿verdad? Ya sabe, si usted no viene, mande la Biblia. Busquen hechos de los apóstoles. Decía un profesor mío de Biblia, ¿verdad? Y me gustaba cómo le llamaba a los hechos de los apóstoles. ¿Saben cómo se le llama a los hechos de los apóstoles? El Evangelio del Espíritu Santo. El Hecho de los Apóstoles es el libro carismático por excelencia. Hecho de los Apóstoles 9. Usted que es carismático ya sabe de quién voy a hablar en ese momento, porque ya usted conoce el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. ¿De quién vamos a hablar? Eso tenía que saberse lo así, ¿verdad? Al dedillo. Hecho 9. ¿De quién habla? Esa más, porque ya lo leyeron. Dice así, escuchen. Había en la barco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, y él le respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, vete rápidamente a la casa de Judas, en la calle recta, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, que está allí en oración, y ha tenido una visión. Un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y decir todo el mal que le ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Y está aquí con plenos poderes de los sumos sacerdotes para aprender a todos los que te invocan. El Señor le dijo, anda, que este es un instrumento que he elegido yo para llevar mi nombre a los paganos, a los reyes, a los israelitas. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. Ananías partió inmediatamente y entró en la casa. Le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, vengo de parte de Jesús el Señor, el que se te apareció en el camino, por el que venía, para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a decir así, porque es que eso es palabra del Señor. Miren, el tema de hoy, avivando la llama de Pentecostés para un nuevo, una nueva misión. Avivando, que significa volver a encender. Pero nosotros nos parecemos ananías, coordinadores de una comunidad, a discípulos, a Ananías era el jefe de la comunidad en Damasco. Y todo el mundo estaba atemorizado porque el tan Saulo de Tarso venía para llevarse preso a todos los cristianos de Damasco. Leímos el versículo 10, si usted lee del 1 para adelante, por ahí todavía yo no he encontrado, por lo menos en la Biblia católica, apostólica que yo tengo, no he encontrado cuando Pablo se cae del caballo. Yo no lo he encontrado. Por lo menos en la Biblia que yo leo, no encuentro el caballo. Como él, no encuentro la manzana de Adán y Eva. Pero yo le voy a dar un dato bíblico. Usted busque, ahorita no, pero después, en la oración, usted va a buscar el segundo libro de los Macabeos, capítulo 13, ahí se habla de un tal Eliodoro. Eliodoro es la historia calcada, o Pablo es la historia calcada de Eliodoro. Es la misma cosa. La diferencia es que Eliodoro iba por los tesoros del templo, Pablo iba por el tesoro de la comunidad, y a Eliodoro sí se le apareció un ángel y un caballo. Y cayó al piso y quedó ciego, igualito que Pablo. Pablo es la historia calcada de Eliodoro, allá en el libro de los Macabeos. Ahí sí se menciona un caballo, pero no en este caballo. Bueno, nosotros somos ananías. Los coordinadores son ananías. Los servidores muchas veces son ananías. ¿Por qué? Porque ananías tiene algo. Tenemos que avivar esta llama para una nueva misión, pero lo primero que tenemos que dejar, mis hermanos, son las resistencias. Somos resistentes muchas veces. Los años nos han hecho mañosos. Y los cargos también. Porque yo conozco jóvenes que están en el cargo y se vuelven mañosos. Ananías tiene resistencia. ¿Y quién llamó al Señor? Perdón, ananías. ¿Quién lo llamó? El mismo Señor. Y miren que ananías era el jefe de la comunidad. El Señor no llamó al que limpiaba, al que tocaba la guitarra, el Señor no llamaba al que atendía la librería. No, el Señor llamó al jefe de la comunidad, al que tiene la responsabilidad. Por eso hoy es importante que para avivar esta llama, al primero que el Señor le quiera avivar la llama, es a usted que tiene un cargo dentro de la renovación carismática. A mí como asesor nacional, o al coordinador nacional, o a usted que lleva muchos años en la renovación carismática. Pero no pase como una vez una señora que yo conocí, ¿verdad? De mucho tiempo en la renovación carismática. Y ya casi la señora estaba a punto de decir, es que a mi Padre, el Espíritu Santo me consulta. Imagínese. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento a aferrarnos tanto, ¿cuál era el cáncer que yo les decía anoche de la renovación? El poder. Y ananías tiene resistencia. Claro, ese Saulo viene a hacer daño a la comunidad. Hoy tal vez, alguien me decía, a ver ayer, la situación en Chile, con el tema sacerdotal, está un poco difícil. Y salir así a la calle es un riesgo para nosotros los sacerdotes, ¿sí o no? Porque a última hora nos dicen, igual a todos. Tal vez nos han metido a todos en una bolsa. Y nos llaman a todos igual. Y tal vez no es así, entonces lo más fácil que es, yo me quito esto, y me desabotono aquí, y ya nadie sabe que yo soy padre. ¿Por qué? Esto es lo que me distingue. Una vez me detuvo una policía de tránsito, porque el carro venía un poquito rápido, ¿verdad? En Panamá. Entonces la policía me detuvo y me dijo, usted venía muy rápido. Y yo le dije, no, el problema es que el carro no es que corre mucho, es que vuela muy bajito. Y cuando le di la licencia, y miró que en la licencia yo estaba, y me preguntó, ¿usted es sacerdote? Y yo le dije, sí. Dice, usted no tiene cara de sacerdote. Y yo le dije, ay, qué pereza tener cara de sacerdote. Y le dije, mire, a mí no me importa, tener la cara de sacerdote. A mí me importa tener el corazón de un sacerdote. Y tal vez yo me quito esto, y yo salgo ahorita por las calles, y nadie sabe que yo soy sacerdote. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo salgo vestido de eso, voy a recibir insultos, insultos, maltrato, pues me lo voy a poner con mucho gusto. a mí me lo voy a poner con mucho gusto. Esto es un plastiquito, ¿ah? Descubrimos, al fin sabemos lo que el Padre tiene en el cuello. Sí, es todo un plastiquito, no vaya a pensar nada. Yo pensé que era un televisor. Sí, porque mi sobrino dice, tío, ¿tú tienes un televisor ahí? Sí, esto es un cuello, ¿verdad? Y hoy más que nunca, podríamos decir los sacerdotes, ante las situaciones que estamos viviendo, pues ya no nos vistamos como sacerdotes, ¿por qué? Porque la cosa no está tan fácil, no, ahora es que tenemos que dar fe de lo que somos. Es fácil hablar de los sacerdotes que se han caído, es fácil, pero yo sé que en Chile todavía hay mucho más sacerdotes que están viviendo en su ministerio sacerdotal, apasionadamente. Hay mucho más sacerdotes que están amando a Jesús, ahora más que nunca. Entonces, no tengamos miedo. Nosotros también en la renovación carismática, ay, es que ahora evangelizar es un problema, porque la iglesia, como está tan mal vista, y si llegamos y nos tiran la puerta en la cara, o nos insultan, ¿ustedes creen que a Jesús fue el que lo piropiaron? En estos días yo analizaba, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y como los discípulos eran medio carismáticos, le dijeron a Jesús cosas bonitas. ¿Cuál era la cosa bonita que le dijeron los discípulos a Jesús? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que Elías, o otro de los profetas, ¿verdad? Pero Jesús se fue allá, donde otra gente le dijo, ven, díganme la verdad, porque los carismáticos siempre me andan pegando mentiras. Me dicen, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Díganme ustedes de verdad, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué decían de Jesús? Que es un glotón, un borracho, y en estos días expulsaba a los demonios con el poder de quién? De Betsebú. Miren lo que le decían a Jesús. Ustedes se imaginan, después lo suben en una oración, allá en ese maní, ay papá Dios, tú no me dijiste que me iban a decir glotón, ni borracho, llévame. Yo no quiero eso. Yo quería que todo fuera bonito, de levantar las manos, y de orar lengua como los carismáticos, raja la papaya, raja la papaya, ¿verdad? Qué bonito era eso. Jesús le salió huyendo eso. ¡No! Una de las grandes resistencias que tenemos hoy en día, es que posiblemente le salimos huyendo a la persecución, y terminamos haciendo las cosas como Poncio Pilato. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Se lavó las manos. No, dice el coordinador nacional que está aquí, la renovación carismática va a quedar en stand-by, hasta que la iglesia en Chile se acomode, y si no se acomoda más nunca. Entonces no volvemos a ser carismáticos. O díganme ustedes si la renovación carismática aquí en Chile, y en muchas partes del mundo no ha decaído. ¡Claro que ha decaído! Ya no hay tanta gente. ¿Por qué? Porque cuando vienen las persecuciones contra la iglesia, lo que hacemos es salir huyendo. Dice que había una vez un encuentro así, lleno, 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 todas las graderías llenas aquí abajo, esto estaba, pero lleno, lleno, lleno. Trajeron al mejor predicador del mundo, estaba el padre Raúl de León aquí, y entonces resulta que esto estaba lleno, 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 lleno. Cuando iba a empezar la misa, entraron unos encapuchados, por cada puerta de estas, y comenzaron a disparar, al techo, todos encapuchados, y dijeron, el que quiera recibir una bala por Dios, que se quede. Se vació esto. Quedó el padre Raúl, las monjas, me la deben, hermana, me dieron las monjas, y una que otra por ahí. Cuando se vio eso, los encapuchados se quitaron la pasamontaña, y me dijeron, padre, ya puede empezar la misa, porque ya los hipócritas se fueron. Hoy, la iglesia necesita que usted esté dispuesto a recibir una bala por Dios, y no una bala de un arma. Hoy nos dirán de todo la iglesia católica, hombre, si la iglesia lleva dos mil años, nosotros no la hemos acabado. ¿Por qué no hemos acabado la iglesia después de dos mil años? Porque el fundamento de la iglesia es solo una, la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Entonces, Jesús no va a permitir que su iglesia caiga, por el error de uno, cuando sabe que hay un pueblo que de verdad le ama de todo corazón. Entonces, no nos preocupemos. ¿Sabe lo que sí hay que hacer? Hay que orar por el obispo que está por ahí confesando. Eso es grandioso, ¿verdad? El obispo estuvo por ahí confesando. La gente se queja de los obispos, pero cuando uno encuentra, yo, a mí me admiran el encuentro de jóvenes también, cuando llegan los obispos a confesar. Porque es que la gente cree que los obispos no saben confesar. Como son obispos. Pero ver a los señores cuando yo llegué a confesar. Ver a los padrecitos que están por ahí confesando. ¿Saben qué necesitamos los padres de ustedes? Hermana, se me acabó el tiempo. Ah, listo. Hermana, después de esta charla, después de la palía que yo le voy a dar a esta gente, se van ahí a confesar todos estos pecadores. Amén. Eso. Es que hay padrecitos. Ya van los padres. Toda esta gente es cliente. Los padres necesitan clientes. Miren, ¿saben usted qué puede hacer? Ore por los sacerdotes. Dígale a ese padrecito, con el que usted se va a confesar, gracias por su sí. Sigo orando por usted. No tenga miedo, padre. No se preocupe. Vamos a salir adelante. La iglesia de Chile va a florecer. El grano de trigo para que dé fruto tiene que morir. Y estamos en el proceso de morir en Chile para que haya frutos abundantes. Y van a venir más vocaciones sacerdotales, más vocaciones a la vida religiosa. Pero no podemos tener resistencia como Ananías. Ay, es que yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque después, ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán en el trabajo? Se enteran que yo soy católico. Hoy en día uno no puede decir que uno es católico. No, 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 no. Vamos a afrontar con realidad, con verdad. Porque Jesús está de mi lado. Pero hay una anécdota, ¿verdad? Que la escuchaba yo alguna vez. José la leía. El padre Diego Jaramillo en uno de sus libros decía que dos señoras carismáticas fueron allá a una casa, tocaron la puerta. ¡Buenas! Y de allá adentro, ¿verdad? Una señora malhumorada. ¡Buenas! Miren, es que venimos a invitarla para un seminario de vida en el espíritu. ¡No puedo! ¡Gracias! Y dice que cuando las señoras iban saliendo de la puerta, la doña de la casa se asomó a la ventana y dijo, ustedes son carismáticas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabe? Porque no insiste. No insistimos. ¿Sí o no? Ustedes no ven que ustedes en la casa llega un evangélico. No, yo no lo puedo recibir hoy. Y al día siguiente está ahí a la misma hora. No, hoy no. Y al día siguiente a la misma hora. Y usted termina abriéndole las puertas para zafarse de él. Los evangélicos le meten un chip. No, 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 no. Esa palabra no existe con evangélicos. Usted le dice que no hoy y vuelve mañana. Entonces nosotros nos conformamos con decir, ¡Ay! No vino nadie al retiro de vida en el espíritu. Yo hoy invité. Pero insistió. No. ¿Por qué? No es que me da pena. Hoy en día una de las resistencias, y yo se lo digo de todo corazón, miren cuántos somos aquí. ¿Ustedes creen que la iglesia de Chile no se sentirá rejuvenecida hoy en este avivamiento del espíritu? Si nosotros todos los que estamos aquí salimos a nuestras comunidades, a Iquique, a los lugares donde hayan venido, salimos a hablar de Jesucristo con pasión, con alegría, no importa las circunstancias. Ah, pero es que nos cura. Sí, pero ese fue uno. ¿Y qué tal los otros diez que sí están día con día dándole duro? Ya está bueno de señalar a uno. Hubo uno de nosotros que cometió errores, claro que sí. Hubo un discípulo de Jesús que nos traicionó, y los otros once hicieron posible la iglesia. Entonces, no puede ser que en Chile todos los sacerdotes se amaran. Uno salió, los demás salió. Pero el gran problema a veces es que nos dejan solos. ¿Sí o no los padres? ¿Aquí están los padres? Muchos padres aquí. El gran problema es que a veces nos dejan solos. Y hay un refrán africano que dice, apréndanselo, Iglesia de Chile. Hay un refrán africano que dice, la unión del rebaño obliga al león a acostarse con hambre. La unión del rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Si la iglesia de Chile se une, los obispos, los sacerdotes, los laicos, obligarán al demonio a salir de este país. Pero si yo tengo la resistencia de Ananías, Ananías, miren lo que Ananías dice, es que ese hombre, ese hombre venía a hacernos daño. Pero miren lo que el Señor le ha dicho, Ananías, ve, porque va a ser un instrumento que yo he elegido. Y muchas veces en la renovación carismática, ¿cuál es el cáncer de la renovación carismática? Díganlo. No escucho. ¿Cuál es el cáncer de la renovación carismática? El poder. Y hay veces que uno ve al padrecito, verá ese padrecito, que él y yo tenemos un parecido increíble. Increíble. Tenemos ideas descabelladas. Y a mí me gustó la misa del padrecito ayer, ¿verdad? La viví. Ay, pero la dice mejor que yo. Ya no me gusta. Y comienzo, ve, fe, 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 fe. ¿A qué? A cerrucharle el piso. Y a hablar mal del Padre. No se crean. Yo sé cosas de él. Debajo de esa sotana que usan. Si ustedes supieran. Y comienzo a cerrucharle el piso. ¿Por qué? Porque veo que dice la misa mejor que yo. Porque tiene dones que yo no tengo. Esa es la resistencia de Ananías. Ananías no quería. ¿Por qué? Porque sabía quién era Saulo. Todo el mundo conocía la elocuencia de Saulo. Había estudiado en la escuela con Damaniel. Saulo era una lumbrera. Y Ananías, ¿qué sintió? Que Saulo ponía en peligro su poder. ¿Cuántas veces usted? Y se religen el cargo. Y se religen el cargo. Y se religen el cargo. Voten por mí. Hay algunos de ustedes. No, en otro país. En Chile no. En otro país. Hay coordinadores que tienen como lema. Lo que dice Juan 15. Sin mí nada puede hacer. Hay asesores que dicen eso. La renovación carismática. Sin mí nada puede hacer. No, mi hijita. Si usted supiera lo que podríamos hacer sin usted. Si supiera lo que podríamos hacer sin usted. Ananías no quería a Pablo por eso. Porque Pablo le representaba, ¿qué? peligro. ¡Peligro! Pero el Señor le dijo. Él es un instrumento que yo he elegido. Qué bello. Es cuando usted ve a un gran predicador. No importa el nombre, ¿verdad? Pepito de los Palotes. Predicador internacional. Y a usted no la conoce ni la huija. Y usted puede decir. Recuerdo cuando en una predicación conocí a Pepito de los Palotes. Y lo invité a estar con el Señor. Y usted va a dar la gloria a Dios por eso. No echarse la gloria para usted. Sino decir. Yo fui como Ananías. Que fui a buscar a un instrumento. Para que predicara a las naciones. El problema nuestro es que a nosotros no nos gusta ver eso. No nos gusta buscar gente que después va a terminar siendo mucho mejor que nosotros. ¡Ay! El pianista. Yo me acuerdo cuando conocí a ese desgraciado. Sigue siendo desgraciado. Pero ahora para el Señor. Pero yo no. ¿Ahora qué quiero? Tengo que agradecerle a Dios. Porque en algún momento de mi vida. Este hombre podía estar tocando para este mundo. Y está poniendo todos sus dones al servicio del Señor. Y yo un día le hablé de Jesús. Y esa es la única gloria que yo quiero. La única gloria que yo quiero. Es que el pianista conoció a Jesús. No que me diga que fui yo. Esa es la resistencia que tenemos. Y tal vez en nuestros grupos. Hay saulos. Que pueden hacer grandes cosas para el Señor. Yo me apasionó la vida de San Pablo. Ustedes saben cuántos kilómetros. Decía mi profesor de Biblia. Que también le apasionó la vida de San Pablo. San Pablo se convirtió en el año más o menos 36. Después de Cristo. Y murió en la persecución de Nerón. En el año 64. Pablo empezó a hablar de Jesucristo. 28 años. En 28 años calculan que Pablo caminó 45 mil kilómetros. Hablando de Jesús. A nosotros nos están pidiendo que caminemos 3 kilómetros a la playa. Ay, es que a mí me duele acá. Aparece una china por ahí, ¿verdad? Hoy sufre la gente de algo que es chino, ¿no? Una asiática. Ay, es que a mí hoy amanecí con... Ay, va a ser que hoy amanecí con un dolor aquí. Ay, es una queja avanza. Los carismáticos son muy buenos haciendo queja avanza. Ay, 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 ay. Pablo caminó 45 mil kilómetros. ¿Para hablar de quién? De Jesús. ¿Y por qué Pablo habló de Jesús? Porque hubo un Ananías. Que no le importó el poder. Sino que le importó hacer lo que Dios quería. Tal vez en nuestros grupos. En nuestras comunidades carismáticas en este país. Hay muchos saulos que van a hacer grandes cosas para Dios. Pero nosotros no resistimos como Ananías. No queremos soltar el poder. Qué bueno es cuando la gente diga, tal cantante, tal predicador, es de la comunidad carismática de Chile. ¿Y Ananías saben qué es lo mejor de Ananías? ¿Se acuerdan que le dijo ese hombre? Que nosotros decimos eso de una vez. Valente. Ese padre, Raúl, no lo traigas más. Ese, ese. Es despectivo, es ese. Ese es despectivo. Ese hombre. Y cuando Ananías llega, ¿y cómo se llamaba la calle? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la calle? La calle recta. No tiene el nombre por el gusto. Porque la voluntad de Dios se hace de manera recta. Y solo el que camina por las senderas rectos hallarán los pastos. Y Ananías llega a la casa de Judas y ¿qué le dice a Saulo? A Saulo. Ese hombre. No. ¿Cómo le dice? Saulo, hermano. Miren la diferencia. Cuando uno antepone sus planes a los planes de Dios. Cuando uno antepone sus planes a los planes de Dios, reconoce en el otro un hermano. Y Saulo a partir de ese momento se convirtió en el gran bastión que tuvo Dios. Dios y el Evangelio, los hechos de los apóstolos, los bácteros, no vuelve a hablar de Ananías. No dice más nada de Ananías. Ananías desapareció. Y no porque lo importante fuera Pablo. Sino aquel a quien Pablo predicaba. No vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. ¿Cómo vamos a avivar la llama de Pentecostés para una nueva misión si nos resistimos muchas veces a dejar que el Espíritu guíe? Me decía Válter y eso sí me lo dijo. Pero eso va a cambiar ahorita, coordinador de Chile. Que en muchas diócesis no hay grupos de jóvenes caribáticos. Pero eso va a cambiar a partir de este momento. Amén. Va a cambiar. A partir de este momento declaramos que Chile va a tener un rejuvencimiento en la renovación Caimán. ¿Sabe por qué? Porque usted hoy se convertirá en Ananías. Ese es su nombre. Ya yo no soy Raúl, ya tú no eres Válter. Eres Ananías. Y vendrá uno que lo hará mejor que tú, Válter. ¿Sí o no? Claro. Vendrá uno que lo hará mejor que él. Y vendrá un sacerdote que lo hará mucho mejor que yo. Amén. A mí me gustaría de verdad que sí. Que haya sacerdotes que vivan más para Jesús. Claro que sí. Que no se avergüencen de levantar las manos. Hay una señora que fue a hablar conmigo. Y siempre es un señor. ¿Qué cosa tan raro? Pero una señora fue y me dijo, yo le voy a decir la verdad a usted, padre. Desde que usted iba a una parroquia, yo me fui a otra parroquia porque a mí no me gusta esa risa que usted dice. Esa levantadera de mano y esa oradera y esa cantadera. Ay, a mí eso no me gusta. Yo le dije, mi señora, mire, yo le prometo que desde ahora hasta que usted se muera, voy a rezar mucho para que usted pase mucho tiempo en el purgatorio. Claro. ¿Sabe por qué le decía el purgatorio? Porque en el cielo lo único que vamos a hacer es cantar y alabar al Señor. Por la eternidad. Porque si no le gusta aquí en la tierra, vamos a hacer trabajo en el cielo. Por eso yo les voy a decir una cosa aquí entre nos, pero para que no escuchen ni el humildo ni los padres que no hayan fuera. Shh. Shh. Cállense. Oh. Todos. Todos. Los que en esta vida se han pasado criticando a los carismáticos. Por la manera como oramos, por la manera como danzamos, por la manera como expresamos nuestra alegría. En el cielo nos van a pedir tutorías. Nos van a pedir que les enseñemos. Los carismáticos llevaremos ya un doctorado de la alabanza para siempre. Por eso si usted va a una misa y allá nadie ora, usted ore, que lo mire raro. ¿Ustedes saben cómo es mi segundo nombre? Mantequilla. Todo se repasa. Todo se repasa. Mientras que le agrave a Dios, si no le gusta al otro, que se joda. Es que ese padre, y hay veces que lo dicen mis propios, mejor no hablo de eso. ¿Qué hizo Ananías? Fue a buscar a Pablo. Porque el Señor había declarado que en él había un gran instrumento. Ya es hora de ver en sus comunidades a Saulo. Que el Señor ha llamado para ser un gran instrumento. Yo acabo de descubrir en mi país a un chico. Con este tema de la secretaría. Que ese va a ser un gran instrumento para Dios. Y me va a guiar mucho de lo que yo hice. Lo va a hacer mejor. Y yo simplemente voy a decir gracias. Porque fui Ananías. Gracias. Porque encontré a alguien que va a seguir esta obra de Dios. ¿Cómo vamos a avivar la llave? Dejando las resistencias. ¿Cómo va a haber una nueva misión? Si mi corazón sigue siendo un corazón viejo. Y a mí no me importa que usted tenga 60, 70, 80 o 90 años. Yo le voy a contar una experiencia hermosa que tuve el año pasado en Bolivia. No, el año pasado, no, el año de pasado. En el jubileo. Fui a predicar a Bolivia y llegué a Cochabamba. Y había un curita viejo, 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 viejo ahí sentado. Y cuando lo reconocí, mi corazón se llenó de tanta alegría. Y antes de empezar a predicar, agarré la guitarra. Porque yo toco guitarra. Bueno, yo canto muy bien, banca. Mi problema es que se escucha mal. Pero por lo menos yo canto bien. No sé de sangas, salas, pero... Pero por lo menos en el cuarto canto. No en la sala, en el cuarto. Y yo agarré mi guitarra y dije, cuando yo era niño, no hace mucho. En mi primera comunión, yo estaba en catequesis para primera comunión. Y el padre segundo trajo un cura. Y este cura nos enseñó un canto. Y yo agarré la guitarra y comencé a cantar. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado el amor. Ese padre era el padre Lucas Casael. Llegó por primera vez a mi parroquia, cuando era joven. Y yo quise hacerle un tributo ese día, cantando esa canción que cantó cuando yo era niño. Pero, ¿saben qué le decía yo al padre Lucas? En plena homilía, yo predicando en la misa, y me volteo así, me giro donde está y le digo, Padre Lucas, hasta el último suspiro de tu vida, canta, vive Jesús el Señor. Y ese viejo dio un salto. Ahí se le olvidó que era vieron. Y el padre Lucas dio un salto. Fue y agarró la guitarra y comenzamos a cantar, vive Jesús el Señor. Ustedes no tienen idea de la efusión del espíritu que hubo esa noche. ¿Qué les quiero decir a ustedes, las personas que están aquí mayores? Hasta que no den el último suspiro de vida, no dejen de hablar de Jesucristo. Mientras sigan hablando de Jesucristo, no serán viejos. ¿Oyó? Yo le digo a mi abuela, mi abuela tiene 80 años. Y yo le digo a mi abuela, mi abuela yo no le digo abuela, le digo mami. Y yo le digo, mami, tú no estás viejo. Tú tienes la belleza que dan dos años. Que es diferente. Si al lado suyo hay alguien que está viejito, dígale, no estás viejo ni vieja. Tienes la belleza que dan los años. Dígaselo ahí. Dígaselo. Dígale que no estás viejo ni vieja. Y una cosa más. Y ya termino. No, es que a uno no les puede dar chance para hablar. Dígale. Dígale. Ah, hay que tenerla con la correa cortita. Yo les doy chance de que hable. Pianista. Oiga, no me entretenga, pianista. Microfonazo. Ahí. Necesito, pianista. Haga un fondo ahí, pianista, por favor. Y yo le voy a pedir en este momento. Si en este lugar, aquí en este gimnasio, está el Ananías, que a usted lo llevó a Jesús, vaya y lo busca. Si en este lugar está el Ananías, que te llevó a Jesús, vaya y lo busca y le da un abrazo y le dice, gracias. Ananías, gracias porque pensaste en mí como un instrumento para el Señor, gracias porque aquel día que me dijiste, hay un Jesús que quiere algo nuevo para ti, hoy le puedo estar sirviendo. Si en este lugar, si en este lugar está ese Ananías, yo quiero que usted se ponga de pie en un gusto. Únese, Ananías. Si en este lugar, está ese Ananías, salga a correr a buscarlo. Porque él creyó en la palabra del Señor, que tú ibas a ser un gran instrumento para él. Dale un abrazo, llora con él. Agradecele a ese Ananías. Y si no vino, ora por él en este momento. Y si estás bravo con tu Ananías, lo vas a ir a buscar. Pero búsquese a ese Ananías. No te quedes sin salir del puesto. Ve a buscar a tu Ananías. Ahí está tu Ananías. Ve a buscar a tu Ananías. Ya no más soberbia. Búsquelo. Pídale perdón si lo tiene que hacer. Porque en un momento dado, creyó que tú eras un instrumento para Ananías. Porque eso se lo dijo el Señor. Busque a Ananías. No se quede ahí esperando que le llegue. Levántese y búsquelo. Dígale gracias. Gracias porque en un momento dado pensaste. En que yo iba a ser un instrumento para Dios. No se quede sin hacer. Busque a su Ananías. Yo sé que por allá hay gente que todavía no se ha levantado a buscar a su Ananías. Y no se vayan. Quédense con ellos porque vamos a orar. Quédense con su Ananías. Quédense con su Ananías. Y qué bueno que hasta lloraron con Ananías. Vamos a orar con nuestra Ananías en este momento. Abraza a su Ananías y dele la gloria a Dios por su Ananías. Denle gracias a Dios porque esta persona en un momento dado de su vida escuchó la voz de Dios que dice que en este mes es un instrumento reservado. Ore por él. Ore por Ananías. Yo oro por mis Ananías en este momento. La gente que creyó que yo iba a ser un instrumento para Dios. Ore por ellos. Y si su Ananías no vino, no es para que esté distraído ni hablando. Ore por Ananías. Usted que no se levantó. Usted que se quedó ahí sentado. Ore. Aquí no vino a pasar el rap. Cierre los ojos y ore. Usted le hace falta obedecer. Si el Padre dice que ore, ore. Ores ahí. Ore por Ananías. Y si no vino su Ananías, ore por él. ¿Dónde está? Porque hubo alguien que te habló de Jesús. Hubo alguien que creyó en que Dios iba a hacer algo a través de ti. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Jesús. Porque tú pones en nuestra vida Ananías que vienen a buscarnos para que hagamos tu voluntad. Gracias por este Ananías que tú pusiste en mi camino, Jesús. Gracias por este Ananías que tú me regalaste. Señor, tú sabías que en ese momento de mi vida era cuando más te necesitaba. Y hubo alguien que vino a imponer sus manos y cayeron de mí esas escamas que no te veían, Señor. Hoy, junto con Ananías queremos avivar esa llama para una nueva misión, Señor. Señor, yo te entrego este pueblo de Chile, carismático, un nuevo pueblo para la misión. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas por aquellos que nos aman de ti, Jesús. Por aquellos Ananías que nos regalan en este momento la posibilidad de encontrarnos contigo, Jesús. Bendito seas, mi Señor. Gracias por mis Ananías. Gracias, Jesús, por aquellos que creyeron que tú me habías reservado como un instrumento para ti. Que oran por mí cada día, doblan rodillas por mí cada día. Esos son mis Ananías. Gracias, Señor. Bendito seas. Y denle un aplauso a Jesús por los Ananías de nuestra vida. Por aquellos que nos han notado de Jesús. Por aquellos que se han jugado la vida porque tú y yo conociéramos a Jesús. Amén. Amén. Amén.